Llegando a la casa ahora. No, está durmiendo todavía. Mira máquina, se me rompió la pantalla del celular. La pantalla del celular. ¿Qué hace? ¿Tú me lo manda? ¿O yo tengo que pagar un pasaje? A las 180 con Brota, la buscaba. Ah, tenía más para allá, me lo manda con ella. Los dos, está bien. Si el de Bolivita se lo manda en Boston. Está bien. Ya. ¿Qué diablos que es? No. Ay, mi hijo, yo se... Ay, hombre. Ay, hombre. Qué pena me da el muchacho el pobre. ¿Tú tienes pena? No, papi. ¿Cómo estás oyendo, papi? Chispa, a mí me estaba soñando. ¿El qué? Que tú le estabas pidiendo un celular a la máquina y él te dijo que no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. ¿Esa es la máquina? Sí. ¿Esa es el que me ha dado a todos los artistas? A todos los artistas, a todos. Mentira. El monarca, sí. El monarca, sí. ¿Qué? Porque te dio ese coche. Me compré ese coche que tiene la compra venta ahí en la central. Ay. Ay. El monarca, ese sí es bueno, monarca. Pregúntale a vos. La monarca es buena, pero la máquina para mí es mejor. Sí. Es que tú estás hablando. Tú estás hablando. Yo quisiera que tú vayas conmigo a pedir allá, viste. Tú, tú chupiste para mí. Es que. Lo que pasó en la escuela ahora. Yo no sé nada, mijo. Yo lo que sé que estoy vivo aquí. Sí, ni para acá, porque yo no voy a estar en esa escuela. No voy mañana para la escuela, para allá el lunes. Yo no voy para la escuela el lunes. Ok. Porque oye lo que dice la profesora. Ok. Dice, que yo tengo que llevar, dice, seis macotas, un libro coquito, un libro de Don Monito. Tengo que llevar una toalla para secarme la mano y diez papeles de baño. Pero diez papeles de baño no he comprado yo aquí. Yo no sé, pero yo no sé si me van a enseñar ese p***o. No, 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 no. No me van a enseñar. 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 Porque para qué tanto papeles. No es verdad, para qué tanto papeles. Sí. Para mí tú chupitas. Yo no sé nada, si tú no me dices yo no sé nada. Esa es Magaly Feble. Magaly Feble. Sí, esa es... Ese no es el que tocaba con Julián. No, 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 no. Esa es la fea que tiene Miss Universe. Ah, ok. Sí, la que saca... Sí, que ella, ella dijo... Ella dijo... ¿Tú lo oí? No papi, que se dice ella dijo. Sí. Ella dijo que... Que Santiago es la capital de la República Dominicana. Ella dijo. Sí. Que Santiago es la capital... Ay Dios. Con razón, tiene tantos ñames ahí en ese concurso. No papi, tengo... ¿Cuáles ñames? No. No. Ya, suéltala, ya. Tú compromete. Para no parir tan preparada. Ay papi, no te metas con mucha inteligente toda. ¿Tú no viste la que ganó? Sí. Linda, linda ella. Sí, pero sin embargo le preguntaron a una... Dígame de un personaje que a usted algún día la haya marcado. Y dijo, mi mamá un día que yo llegue tarde. ¿Cómo tú estás? Sí. Sí. Bueno, pero sí. Seguro... Aseguro ella cree que su mamá es un personaje. Para ella es un personaje. Sí. Sí. Y como están aprendiendo de ella, que dijo que Santiago es la capital de la República Dominicana. Por eso es que hay muchas. ¿Qué podemos esperar? Sí, porque le preguntaron a una que qué significa que diga un personaje de la historia que ella lleva muy dentro de ella, Juan Pablo Duarte. Que si Juan Pablo Duarte no hubiera... Si Juan Pablo Duarte no hubiera descubierto tanto continente, no estuviéramos como estamos. No, porque estoy broma en la calle detrás de comida para ti. Pero no te voy a decir a una que le preguntaron que quien fue Confuchio. Dijo quien invitó la confusión. También, también. Sí, sí. No era mi República Dominicana, sino mi Ñame. porque hay una ahí que dijo de yo ser ganador y coronarme como la mi república dominicana yo voy a sacar a todas las niñas de la prostitución y también a todas las jóvenes también voy a abogar para que se les pague un sueldo justo porque están cobrando muy poco cobrando poco ay dios ya con la zona venezolana está dando en la madre a todos tú siendo niño como tú sabes tú sabes que todo se sabe ellas mandan tarifas por celular tú me enseñaste una ay dios vamos para allá cuando tú echa grande vamos para allá las cervezas cuestan 200 pero valen la pena para mí tú chupita cuando yo echa grande yo te voy a comprar una casa con jacuzzi y piscina papá no papi no no que pena de diablo a aquellas rubias que yo quiero que tú le enseñes para que ella deje taaa ella vea mía como se toco y que broma mucho ella pami tú chupite que dime que la que quedó en segundo lugar está ruyendo con un pelotero ay si está con un pelotero está dando la madre que se ganó el culo en el town que se ganó el culo en el town que se ganó el culo en el town yo creo que Vladimir 89 Vladimir noventa Vladimir noventa y nueve no papi no no mi amor Vladimir no papi no yo sabía que me faltaba un pecho Vladimir no papi no Vladimir he casado respeto ah no pero según San Juan para no decir mentira según la gente diciendo eso no papi además tú también tú quieres llevar demasiada vida ajena déjale eso a los dueños del circo y además eso no se llamaba Miss Universo ¿cómo se llamaba eso? Miss Teta porque se le veía todo Dios mío ay Dios mío papi pues tú le has dedicado media hora a esas mujeres no porque nada más fue para eso no 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 papi no 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 papi tú chupita ahora la insuperable es dicho la bariática la bariática está flaquita la insuperable si ahora yo no pero para bajar que diablo oh no tú sabes que ella estaba gorda de más y la de Santiago le decía sumo ay cómo la materialista le decía el sumo ay cómo y está bueno el trayón que se dio Jerry Rivera que está bueno no papi no y felicitar a Tejala Quintana que es su jefe su jefe el ejército Gerenal general ese es mi general Quintana que se mueve además que lo hicieron jefe muchas gracias todito a ellos pero no quiere decir no pues yo no le estoy pidiendo porque yo no pido no porque yo soy espirilón como tú que a ti te gusta estar pidiendo ¿quién pide? ¿quién pide mucho al diablo? tú me has visto a mí pidiendo nunca ¿cuándo tú me has visto a mí pidiendo? ¿cuándo diablo tú me has visto a mí pidiendo? yo no sé tú me has visto a mí que ni para ti pido yo es un hombre que tengo vergüenza aquí a ti llegó una gente aquí que quería pedirte ¿a qué? a ti te dejó ningún papel yo no sé si porque yo no saboreé dígale que es su madre mire yo no pido ni me gusta que me pida que nadie me pida yo mejor me muero de hambre usted va a morir de hambre entonces ¿por qué? porque fue mi mamá que te pidió de Nueva York pero tú rompiste los papeles